¿Conoces el verdadero poder de los chakras? Aquí te los comparto. Existen siete chakras principales a lo largo de nuestro cuerpo y los tres chakras inferiores están conectados con la tierra y tienen que ver con la supervivencia, la sexualidad y el poder. Estos son el chakra raíz, el chakra sacro y el del plexo solar. El chakra del corazón es el que está en medio, que une como puente a los chakras inferiores y los superiores. Este chakra se relaciona con el amor, la empatía, la compasión y la conexión. Los tres chakras superiores se relacionan con la expresión, con la sabiduría, la intuición y la conexión espiritual. Estos son el chakra de la garganta, el tercer ojo y el de la corona. Todos los chakras son importantes y estos se relacionan con órganos y glándulas en el cuerpo que nos ayudan a tener un flujo óptimo para operar mejor en esta vida. Muchas veces estos chakras se bloquean cuando estamos teniendo un tipo de vida que no nos gusta o estamos teniendo ciertos hábitos que son tóxicos y dañinos para nosotros. Para saber si están bloqueados, lo vas a ver en términos de enfermedades, de emociones desreguladas y de malestares en general. Para poderlos corregir, existen muchas herramientas y técnicas que te ayudan a mejorar el flujo y que entonces esta energía pueda tener un flujo óptimo en tus glándulas y en todos estos órganos vitales del cuerpo. Cuando se armonizan, se balancean y se equilibran correctamente, puedes gozar de una vitalidad, una confianza, seguridad, intuición, conexión y muchas cosas más. El poder y la confianza para poder interactuar en este tipo de vida se hace mucho más fácil. Entonces te recomiendo que vayas a ver un video que tengo en YouTube para que conozcas el poder de los siete chakras y que además reconozcas si tienes algún chakra bloqueado para poderlo desbloquear en un reto que tengo en septiembre para poder desbloquearlos, activarlos y sanarlos a través de este reto con prácticas y ejercicios que te van a ayudar a sentirte mejor. Únete ya es un reto de solo ocho días que da inicio el 4 de septiembre. Te dejo aquí la información para que vayas a unirte cuanto antes. Recuerda que si pasas por mi canal de YouTube, seguirme, regalarme un like y comparte mis materiales para ayudarme a seguir creciendo. Si te gustó este video, regalarme un like para seguirte mostrando más contenido sobre los chakras. Gracias por ver el video.